Vale, los piratumide en Corea lo vuelen como otro chico, otro chico. Vale. A ver, vamos a la loura del uso. Vamos a hacer... ¿Cómo hay quichos...? Somos impares, piñanoso, ¿vale? ¿Ya pasa? ¿No hay quichos...? Ahora, dicho, si no, lo son. Vamos a hacer, doy quichos y juego que consiste. Vamos a poner que hay un círculo en que una persona se le había dado en medio. Si la persona en el medio es un chico, la chica va a tener un número y luego el chico una letra, entonces la persona en el medio dice, no va, si la persona en el medio es una chica, el chico que sale tiene que intentar darle un beso a la chica que hay en el medio, y la chica que sale tiene que evitar que el chico le dé el beso a la chica, y si es el chico que está en el medio, por eso va a estar reto. Gracias. 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 Rubi, que los chicos tenéis un número y las chicas tenéis una letra. Ahora las decimos, entonces yo voy a decir un número y una letra, y tenéis que salir, si yo soy una chica, el chico tiene que venir a darme un beso y la chica tiene que evitarlo. Ah, vale. ¿Vale? Ah, la chica tiene que evitar que te den beso. Claro. Si ahora tú, por ejemplo, estás tú en el centro, la chica que tú digas tiene que salir y el chico que salga tiene que evitar que te den beso. No te he grabado el guiño, Ana, no te he grabado el guiño, Ana, no te he grabado el guiño, está gracioso. Repetimos. Venga, Rafa, 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 venga, dile, dile, Rafa, dile, Rafa. Venga, Rafa dice, Rafa dice. No, es que ya, ya. La espontaneidad se ha perdido ya. Y en el tobillo derecho, por ejemplo. Yo me he bajado hasta la casa. Vale. Chicas, me ha bajado. Me he bajado. By the way. Chicas, me. No me he bajado. Chicas, me ha bajado. Chicas, me vuelvo. Chicas. ¿No me vas a buscar? ¿No me vas a buscar? ¿Abríais tiempo? ¡Abrímos! ¡Vale! ¡Ana va a decir dos, dos, uno a! ¡Vamos a usar! ¡Vamos a usar! ¡Quién sea el uno a! ¡O el chico, el chico! ¡La chica, calenta! ¡Quién le quiere pedir! ¡El chico besada! ¡La porra del pedido! Si la chica da como es un chico, la forma de parar no la da el precio. Chicos, pronto de lado. Y el que pierda es físicamente. Listo, ya. Cuatro C. ¡Vamos, Marilas! ¡Al cuello, al cuello! ¡Al cuello, Marilas! ¡No, vale, no, vale! ¡Vale, Marilas, rápido! ¡Tope! ¡Se puede, Marilas! ¡Se puede! ¡Aquí es! ¡Vale, Marilas! ¡ÚS! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Adilu, Adilu. Adilu, Adilu. Adilu. A ver. Van, van a dejar acompañados a Doha. Entonces salen el 2 y el A. Van a salir 4 personas. Y lo decimos el mismo, en los chicos tienen que besar a chicos y las chicas están que besar a chicos. Pero aquí, la chica tiene que besar chicos y el chico viene a ser a las chicas. ¿Verdad? Es la misma y es la misma, solo me está con el buen comunicado. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Solo un chico... ¡La chica tiene que pensar chico y no chico en el pitocor! ¡Vamos allá! ¡Vito, a! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!